Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno, invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes, y también si sientes por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso, ey Las solteras, esta noche, donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida, sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembo, pa' la gala, dembo, ¿dónde están las baby? Por favor, estimá los flow Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembo, baby Las solteras, esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea сказала la estén pasando bien chicas Sigan divirtiéndase, hippie Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la lusa se la quita A veces con las niñas corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, pa' la gala, dembo, ¿dónde están las baby? Por favor, estimá los flow Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la viva Sé feliz, yo invito Sal y perrea, sal y perrea Sal y perrea, sal y perrea Dice Y aunque me tiren el ramo, me callo Por eso Sal y perrea, sal y perrea Sal y perrea, sal y perrea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y por eso Dímelo a plau Yo celebra John el Deeper El bloque Gracias, señor. Gracias, señor.